Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otra edición de Rancher Kawaii. Aquí estamos, otra vez. Estaba por entrar a leer los mails. Me traje un poquito de zanahoria para los bichos de esto y conseguí otro. Botas de carrera nueva, mejora disponible. Bueno, me traje otro de estos y le traje algunas zanahorias porque se estaban muriendo de hambre. Y me traje algunos slime gatitos. Slime atigrado se llama, pero bueno, yo le digo gato. Pero, estaba mirando, ahí vendí, me junté varios plorts rosado y vendí para comprar. Estaba pensando si compraba el segundo piso o armaba el jardín de zanahorias. Porque, ahí igual voy a tener que ir a buscar zanahorias porque no tengo. Así que, esto voy a tirar para allá. Resulta que no comen frutas estos, que me di cuenta tarde. Bueno, este es el nuevo personaje porque este no estaba antes. Le agregaron ahora. Vamos a ver el mail. Bienvenido, intercambio pradera. Al intercambio pradera. Bueno. Ah, no, yo ya leí eso. Arriba y despabila. ¿Qué se siente dormir por todo un año? ¿Soñaste? No puedo imaginar cómo es eso. Te pones una cápsula y luego apagar las luces por todo ese tiempo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es? La lejana, la lejana pradera. ¿Ya empezaste a explorar? ¿Está el aire tan claro como dices? Apuesto que es verdaderamente hermoso. Probablemente estoy haciendo muchas preguntas. Apuesto que tienes mucho trabajo que hacer en ese rancho. En el rancho kawaii. Todavía no puedo creer que ahora es tuyo. Creo que mejor te dejo a hacer tus cosas y hago corta la historia. Buena suerte. Bea. Si alguien lo puede lograr allá eres tú. Casey. Bea es... Ah, claro. Eso es lo que yo decía. Beatrix es la chica esta. A ver. Bienvenida a la lejana, lejana pradera. Así se llama el lugar este por lo visto. Señora... Li... Beaupiu. ¿Cómo se dice eso? La corporación... 7... Si... 7C... Algo así. Desearle la bienvenida a la lejana, lejana pradera. Bienvenida. Y también le extendemos nuestro apoyo en su audaz nueva empresa como ranchero de slime. Le damos nuestro apoyo. También nos gustaría pedirle que tenga cautela en sus primeros días en la pradera. Hasta que no esté completamente familiarizada con su entorno. No recomienda viajar por la noche. Por último, si quiere de herramientas para su backpack... A la corporación 7C, supongo que sería. Le dará gusto proporcionárselos desde la tienda ubicada exactamente fuera de su casa de rancho que es donde está ahí enfrente de la casita. La corporación 7C, proporcionando las herramientas necesarias para completar el trabajo. Para nosotros, por una módica suma. Sí, claro. Iba a estar bueno que te regalen algo la primera vez, aunque sea. Porque en este momento me gustaría el jetpack o más energía sería bueno. Yo creo que más energía sería mejor. Regresar al rancho. Bueno, es de noche. Yo realmente... Me estaba por ir a investigar ahora porque si me voy... Si duermo y vuelvo otra vez mañana van a tener hambre estos bichos otra vez y yo no traje nada. Así que creo que... A ver. Muros altos. Pared de corral más alta para asegurar que hasta el más rebotador de los slimes se le dificulte escapar. Vamos a comprar esto. Sí. Muros altos. Vamos a poner los slime gatos estos. Que comen carne. Y el jardín me cuesta 250. Y esto no me sirve. O sea, ¿yo puedo quitar esto? ¿De alguna manera? ¿O no? Tengo que esperar que esté listo. Ah, y ahora yo comen su caquita y se van a hacer grandes. Entonces ahora quedan híbridos y largan ambas... Ambas... Vamos a decir caquita, ¿sí? Porque es eso. O sea, ¿qué es lo que es? Están largando una sustancia después de comer. ¿Qué otra cosa va a hacer? Están produciendo porquería. Vamos a llevarnos esto ya que es gratis. Por lo menos un 300 sacamos de esto. Así que no viene bien. Acá tenemos más zanahoria. Cuesta un poquito comenzar, ¿no? Porque, bueno... Tenemos que conseguir estas cositas económicas. Adiós. Ah, este es del plort... Fósforo. Este es de este, pero sale solo de noche. Y yo, para tenerlo en el jardín, lo tengo que... No, es hora mío. Para tenerlo en el jardín... Tengo que crear un corral techado. O hacerlo dentro de la cueva. No solo techado, sino con filtro solar. Eso lo quiero decir. Vaya. Ahí se armó la gorda. Estos bichos salen cuando... Cuando se mezclan varios slime a la vez. No puedo llevar más. No puedo llevar más de lo mismo. Eso es una porquería. Vamos a volver al rancher kawaii. ¿Qué le pasa a este? Tiene una cara de... No sé. Ah. Se está armando la gorda acá. Yo en este momento me perdí. Pero no tengo que ir. Ah, pero ya. ¿Va la pucha? Se vino fea la cosa. Espero no llegar a mi jardín y que estén estos bichos ahí. Porque si no, ¿sabe qué? No quiero empezar de vuelta. Voy a tener que desinstalar el juego. A ver. Tenemos una zanahoria. Ah, claro. Que ahora que son híbridos... Ellos comen vegetales y carne ahora. Y bueno, y los... Estos van a comer carnes y vegetales. Cuando decían comer la porquería esta. Sí. ¿Vale? Nos da bastante, eh Bueno, ahora vamos a crear el jardín de Zanahoria ¿Sí? Vamos a hacer vegetales Jardín Calcinero, silo, incinerador Estanque, bueno, el estanque por ahora no Ahora tengo que ir a buscar zanahorias nuevamente La verdad que son bastante insoportables, ¿no? Para eso es el El que junta Los plorts automáticamente A ver, recolector de plorts Eso, tengo que comprar después, pero bueno 500 es bastante Así que por ahora nos tenemos que arreglar con Esto A mi madre que lo parió Agarre A ver Botas de carrera Está altamente avanzada Estas altamente avanzadas y francamente Modernas botas reducen a la mitad El consumo de energía al trotar 350 Todo 350 Me gustaría Quizás el jetpack O las botas de trotar Puede ser también Centro de poder Aumenta tu backpack Con un casi Ciertamente seguro Generador De microfusión Que aumenta la energía Ajá Casi seguro, ¿eh? Eso es muy importante Que lo aclare ¿Qué pasó ahí? Parecía como si algo hubiera explotado Ah, pensé que eran lobos Creí que era el plort de este Bicho Bueno Vamos Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tendría que ver si le puedo Hacer explotar a aquel Y luego Bueno Acá ahí tenemos una cajita Y bueno Ah, una zanahoria Me estaba olvidando Lo que tenía que hacer No, bueno Por ahora creo que tengo que Juntar dinero Y Tratar de agarrarle Tratar de que explote aquel Para abrir un nuevo lugar Porque si no No tengo acceso a los A los slime nuevos No No Bueno Entonces le tiro a esta Bueno Necesito una zanahoria Una zanahoria para plantar Y luego Ah, pero también comen carne ellos Bueno, pero quiero plantar el jardín Porque para eso puse, ¿no? Porque si no hubiera puesto el jardín al pepino No hay zanahorias Me hubiera guardado una zanahoria Bien Entonces con una zanahoria Planto y el resto Le doy a los Los bichos Está Buenísimo Bueno Debería ver Qué es lo que come El bicho Este gigante Bueno Vamos a ir a mirar Lo que come el bicho gigante Este Y vamos a Hacer que explote Para que nos dé Una llave Espero Yo espero que me dé Una llave Obviamente Y que no sea otra Tondería Porque necesitamos Acceso a otras áreas Para conseguir slimes Nuevo Si no con el jetpack No sé si todavía se puede Pero antes se podía pasar A nuevas zonas Con el jetpack Yendo por arriba De las Montañas Parece que comen frutas Parece que comen frutas Ah no todo Ah bueno Vamos a darle todo Entonces Este se come todo Vamos No lo puedo dar Por ahí le veneno Y le mato todavía ¿Cuánto vas a comer ¿Cuánto vas a comer Kumpa? Bueno Ahí ya está por reventar Yo calculo que un poquito más Si estas cosas Crecían ahora Bien Vamos a buscar Algunas Cositas más Vamos a ir para allá A ver que había Por suerte la caída No es tan rápida Cae Suavemente Ah buenísimo Acá tenemos remolachas Se cayó al agua Agua Me parecía que había Algo más acá Pero no hay nada A mi se me hace Que en el early axe Había una entrada Ahí Una cueva Más grande A no ser que no era ahí Capaz que era más allá Bueno Ojalá que con estos tres Le baste Pero no creo ¿Si? Justito los tres Buenísimo Ahí tengo una llave Nos da una mísera fruta Sanahorias Buenísimo Una llave Antigua para Candados antiguos Vaya declaración Que nos ha dado Vamos a abrir Una de las puertas nuevas Que nunca abrí La verdad Vamos allá Vamos a abrir Creo que había una para allá ¿No? Si acá No estaban los bichitos malos Buenísimo Tenemos acceso a una nueva zona Vamos a ver que nos sale aquí La cantera Índigo Todo lo que queda De un proyecto de minería Que rápidamente se fue a la quiebra ¿Por qué motivo? Quiero ver qué es lo que hay acá primero Recibí un nuevo mail El de piedra Ay no me había que abrir la cosa esta Para que me toque el mismo Ah buenísimo Los de fuego Estos No sé cómo se llaman Bueno Lo voy a dejar por acá Vamos a continuar en el siguiente capítulo Nos vemos No lo quiero hacer muy largo Porque si no después me cuesta mucho tiempo subir Porque mi internet es una porquería Así que bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!